Hola muchachas como están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien y en este video les voy a mostrar como hacer un espagueti al estilo chino y para esto voy a utilizar zanahoria, esta es una zanahoria cortada en tiritas debe de estar cortada en tiritas muy delgadas por acá tengo una cebolla con todo y el rabo y esta la corte en rebanadas esta es una cebolla cambray tengo también una vara de apio grande cortada en rebanadas champiñones, tengo 3 champiñones cortados en rebanadas también y medio pimiento morrón rojo cortado en julianas y por acá tengo un diente de ajo y un centímetro y medio de jengibre picado finamente también vamos a necesitar el espagueti ya cocido conforme a las indicaciones del empaque y 300 gramos de pulpa de res cortada en trozos muy delgados en una sartén amplia o cacerola voy a agregar aproximadamente 2 cucharadas de aceite y prensaré aquí mi diente de ajo y enseguida agregaré mi pulpa de res aquí agregaré un poco de sal y pimienta y una vez que está lista retiramos y reservamos en esta misma cacerola agregaré el jengibre y enseguida la zanahoria y el pimiento después de saltearlos por unos 2 minutos voy a agregar la cebolla y el cebollín el apio y los champiñones saltearé por otros 2 minutos para que las verduras se ablanden he salteado las verduras por unos 4 minutos y ahora voy a regresar la carne para incorporarla voy a agregar también aquí un poco del espagueti y salsa de soya agregaré lo que resta del espagueti y vuelvo a poner salsa y lo integro todo con las verduras y una vez que ya está todo integrado apagamos y servimos y así es como queda este espagueti al estilo chino yo únicamente por encima voy a poner un poquito más de cebollín como pueden ver es una receta muy fácil rápida con pocos ingredientes completa y queda muy muy rica espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse para más recetas como esta y nosotros nos vemos en el próximo en el próximo